Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Esta es otra más del famoso Fercho y su pequeña Fernanda Oye nada más que cumbión Y como suena Publicidades Fernández y el famoso Lalo La organización número uno Los padrinos de la cumbia Póngale sabor Música 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 Gózalo Y si quieres cumbia Música Música Gózalo Esta es otra más del que representa San Miguelito Papazcla Publicidades Néstor y su pequeño Eidal Música Grupo Quintana Quintana Música 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 Música